Regalazo por la Navidad y fin de año. El gobernador Rubén Costa les pide a sus asambleístas que le aprueben una autorización para disponer más de 500 millones de bolivianos que tiene disponible en este momento la gobernación de Santa Cruz para que pueda hacer y deshacer estos recursos. Prueba clara, el informe aprobado, la resolución aprobada donde se le delega esta autorización al gobernador Rubén Costa Ibera. Esto es una prueba fehaciente de cómo el gobernador de forma absolutamente arbitraria y corrupta está manejando los recursos de cada uno de los cruceños y las cruceñas. Este es un cheque en blanco, ¿cómo se califica? Como en este momento señala el informe, se delega para que el ejecutivo pueda hacer y deshacer de los recursos económicos, esto es un cheque en blanco que sus asambleístas falsos demócratas le han aprobado a su patrón Rubén Costa Ibera para que él pueda disponer de los recursos desde la aprobación de esta resolución hasta el 31 de este año. Esto es prueba constituida de cómo el gobernador de forma arbitraria y corrupta está manejando los recursos del pueblo cruceño. ¿Cuánto dice que es la asamblea? Estamos hablando de más de 500 millones de bolivianos, 220 millones de saldo de caja y banco, más de 300 millones que se han quedado por falta de ejecución de programas y de proyectos de inversión.